Vamos a comenzar señores en lo que se prepara ya Jorge Frausto, Los Zocatela ya está listísimo Nada más nosotros los chavos ahí tenemos más, le damos paso a Los Zocatela Vamos a la ronda parejita señores y vamos a seguir bailando los temas clásicos de la música acá esta noche El ritmo de la suavidad Analizamos la suciencia Ya está grabando, producciones y sonido experto Que esta noche se les apresa Odisez Los temas clásicos La música coge, ándale Analizamos Odisez Los Pachis El Pachis El Cardalito El popo Y Obani Toda la gente que viene desde San Martín, ya presenta dice Barzo Quito Estrellas de Puerto Rico, toda la familia Hoy en el oficial Juan Subiendo el boxeo en el latino Toda la gente que viene desde San Martín, ya presenta dice Barzo Quito Estamos en la mitad de la mitad de allá Bienvenido a la noche Vamos a venir a la próxima noche Andale su abrazo La sobadera Ritmo de come señores Ritmo de come señores Ritmo de come señores Hoy despecé para mi carnalito Lalo, toda la familia Invítanme un poco carnal Ya esta les va a llegar aquí a la mirada Se les habla el suficientemente A Rodríguez se va, se va mi tema ¡A rozero, a rozero, a rozero, a rozero! Pero las malas están terminadas